Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube como Luna TV en vivo y Luna TV canal 53. Y continuando con más informaciones, el Colegio Médico Dominicano hace varios días hizo un llamado a marcha, pues ellos ratifican este llamado para este miércoles y estarán protestando por las precariedades en los hospitales. Reiterar a su membresía y organizaciones del sector salud la decisión de marchar de forma cívica y pacífica. Este miércoles 27 de julio del 2022 a las 9 de la mañana, partiendo desde la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia hacia el Palacio Nacional, donde demandaremos los siguientes reclamos. Apertura de los hospitales, Padre Villín y Luis Seaybar, en contra de los voluntariados que quieren cooptar estos centros y que están dirigidos por la oligarquía permeadas por personeros vinculados a casos sonoros de corrupción. Por concursos para médicos generales y especialistas en todo el país. Por el cumplimiento de los acuerdos firmados por las ARS y que están siendo violentados olímpicamente. Por el respeto a los decretos 127-21 y 353-21 sobre pensiones. Por el pago de los incentivos de antigüedad y distancia. Tal como lo habíamos advertido, la presente lucha que hemos denominado híbrida, vinculará al sector público y al sector de las prestadoras privadas, en lo que hemos denominado una estrategia para frenar las intenciones privatizadoras del gobierno en contra de los prestadores de ambas instituciones. En esta situación, hoy nos hacemos acompañar de la asociación de clínicas y hospitales privados, los cuales expresan apoyo a nuestra demanda, uniéndose desde ya a esta lucha y tienen su comunicado. Y hablando del sector salud, la Asociación Nacional de Enfermeras denuncia que hay más de 10.000 enfermeras desempleadas. La Asociación Nacional de Enfermería, Azonaen, da respuesta al señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, por el decreto de que no habrá ni nombramiento ni aumento de sueldo. Señor presidente, usted tiene un compromiso moral con la salud, específicamente con enfermería. La firma del acuerdo donde están plasmadas las situaciones de este sector. Le recordamos las palabras textuales de usted que el sector salud era suyo, específicamente enfermería. Señor presidente, ¿acaso enfermería no merece recibir beneficio, primero por su desempeño, segundo por la entrega de los pacientes sin importar las condiciones ni el diagnóstico, y tercero, los riesgos y la manera de trabajar en nuestro país a mano pelada, sin equipo, sin materiales, pero sobre todo sin seguridad? Hemos hecho miles de reclamos con la necesidad de que se nos nombre más personal de enfermería, auxiliares técnicos y profesionales, ya que tenemos un déficit de más de 10.000 enfermeras. No se están haciendo los cambios de designación. Las auxiliares que han ido a la universidad, sacrificándose y sacrificando su familia, y hoy no merecen ser valoradas con un cambio de asignación. No se está pagando incentivo por tiempo en servicio. No se está pagando la distancia. ¿Qué es lo que quieren las autoridades? Enfermería se lance a las calles. En los próximos días vamos a comenzar como a zona EN, las asambleas hospitalarias, y no vamos a descartar una marcha nacional por el reclamo de todas las reivindicaciones que se nos han arrebatado. No nos están dejando otro camino, y como las cosas aquí se resuelven en la calle, a zona EN va para la calle a reclamar lo que, por ende, nosotros necesitamos. Tenemos un déficit de más de 10.000 enfermeras a nivel nacional. Aquí hay sitio donde solamente hay una enfermera en una unidad de atención primaria, que ni siquiera cuando se... y están enfermos la mayoría. Y cuando piden un permiso para ir al médico, no se lo pueden dar, porque no se puede dejar solo el centro. Y esa es la salud que se le está brindando a este pueblo, explotando el personal primero. Si nos enfermamos, no va a haber ni a unidad de atención primaria ni nada, ni se van a dar servicio de calidad. Eso es lo que está pasando. Entonces, las autoridades no nos están dejando otra opción de que nosotros nos lancemos a la calle a reclamar nuestras reivindicaciones. Y lo que es justo, por eso están emigrando las enfermeras hacia el extranjero, porque aquí no se le está valorizando, ni se le está dando importancia a su trabajo. Fue muy bueno en la pandemia. En la pandemia éramos héroes y hoy que somos, bagazo. No, señor presidente, así no. Así no. Las autoridades de salud que usted tiene, tiene que revisarla. Tiene que revisarla. Y usted tiene ahí el 16 de agosto. Hago una reingeniería en la salud. El sector salud es uno de los más necesitados en nuestro país y nosotros esperamos la inversión del gobierno dominicano. En muchas localidades ni siquiera hay un hospital y la mayoría de ellos necesitan recursos para poder seguir adelante. Y cambiando de tema, en esta ciudad de Santiago, un hombre mató a tiros a otros, supuestamente por el roce de un vehículo. Lo extraño del caso, lo extraño del caso que la policía aún no ha venido a retirar este vehículo. Miren cómo está el caso. La persona ha fallecido, lo que nos dice un amigo, que supuestamente era de los cocos de jacagua. Hace una semana se dio a conocer el caso de una ucraniana que supuestamente mandó a torturar y a golpear a su pareja dominicana. Se ha aplazado varias veces el conocimiento de medida de coerción y la madre de uno de los implicados en este caso dice que ella no es víctima y que su hijo tenía una relación con ella. Bueno, señoría, yo soy madre de la cruzada Michelle Neronel Castillo. Él tenía una relación con la ucraniana. Antes del muchacho. Él estaba preso. El muchacho es la víctima, ¿verdad? La víctima de ahora. De la víctima. Bueno, pues después ella se involucró con él, él le agredió a ella. La víctima lo agredió. Le dio por la cotilla, por un oído sangrando, le dio por una plancha, le pegó. Después, más luego, mi hijo volvió con ella y estaban juntos ya un mes y pico y él apareció otra vez, que la víctima apareció otra vez. Ahí la víctima le llamó y ella le dijo que fuera, porque mi hijo le dijo, ven, dile que venga. Dile que venga. Y ahí lo agarraron porque lo agredieron. No estoy de acuerdo, como vuelvo y repito, que le hayan agredido amarrado. Que nadie que se pueda defender, no me gusta eso que le detiene de él. Pero, no es como dicen, que le pagaron 200 mil pesos. No. Ella también tuvo una relación con la otra persona que está grabando y también lo metió a preso. ¿Es el que anda prófugo? En Santiago. Él dice que está prófugo, pero él estaba en Santiago y lo llevaron para Jaina. A mi hijo lo dejaron en la vega porque ella también lo metió a preso. Todo lo que le hizo la víctima se lo juntó a mi hijo. Mi hijo está también pagando cárcel tres meses de coerción, fechado, porque agredió a ella. Todo lo que le hizo la víctima se lo pegó a mi hijo. Entonces, yo lo que quiero que se haga justicia, sea lo que sea, no importa, que mi hijo pague. Sí, porque él lo hizo. Se ve claro que él le está dando. Pero yo también tengo videos a donde están acostados para que vean que no son víctimas. Que ella es víctima y que ella está secuestrada. Que ella no está secuestrada. Porque ahí hay videos, claro, claro. Te pidieron comida de delivery y ahí está la comida. Y los delincuentes siguen haciendo de las suyas. Vamos a escuchar lo que narra esta mujer. Un ladrón penetró a su vivienda y se llevó más de 18 mil pesos en efectivo, prendas y celulares. En eso de las 12 y 40 de la noche, 12 y 40, 12 y 50 más o menos, yo sentí como ese estelaje. Cuando abro los ojos, veo a la persona que cruza de una habitación para otra. Ahí, yo le dije, oh, ven acá, por donde entraste. Y me apunta como una tauro. Ahí yo, tú sabes, estoy desnuda totalmente y me paniqué. Entonces, él me está obligando a buscar el dinero. Yo le dije que no tengo dinero. Pero ya él lo tenía. Se llevó tres celulares, incluyendo mi celular, cuatro pares de tenis, cuatro pantalones que no me lo había puesto y 18 mil pesos. ¿Tú no conoces? Él entró así, él estaba así. No tenía nada, nada más que el gorro del abrigo. Era un abrigo crema, descalzo, blanco, la carita media ancha más o menos. Y tú sabes, él no me miraba directamente, pero yo sí. Me estaba apuntando como una tauro nuevamente. Si tú lo veas, lo conoces. Si lo veo, sí lo conozco. ¿Dónde fue que pasó eso? En los Jiménez de Alto de Llama. De esta manera llegamos a la parte final en Lo que debes saber. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube como Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. Manténgase informado de todo lo que acontece en República Dominicana y el mundo. Mientras tanto, nos encontramos en una próxima entrega de Lo que debes saber por Luna TV Canal 53, el canal de los campeones. Música 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 Música